Y los queremos invitar a nuestro programa Un Éxito. Un Éxito viene desde el año pasado, en nuestro 70 aniversario, donde invitamos a 70 empresarios a participar de diferentes talleres como parte de nuestro compromiso en el empresarismo local y que nuestros clientes o no clientes, porque también pueden participar no clientes, puedan llevar sus negocios a otro nivel con talleres de desarrollo tanto en el área de administración como finanzas y mercadeo. Así que Un Éxito se extiende ahora nuevamente a 30 nuevos empresarios. Los estamos invitando para que se registren a nuestro programa a través del website unéxitoconfirstband.com. Las fechas de registro son hasta el 14 de junio, así que estamos sumamente entusiasmados con este programa y queremos que todos nuestros empresarios se beneficien del mismo. La Emprende es una plataforma que busca hacer accesibles herramientas de educación empresarial para todas las empresas en Puerto Rico y Latinoamérica. Estamos bien contentos de, por segundo año consecutivo, lograr una alianza con First Bank para llevar herramientas gratuitas a nuestros pequeños empresarios puertorriqueños. En la primera edición de Un Éxito tuvimos la oportunidad de impactar a 70 empresarios puertorriqueños a quienes le brindamos herramientas de optimización empresarial. Este año es con mucho entusiasmo que estamos invitando a 30 nuevos empresarios a que soliciten en nuestro programa Un Éxito en alianza con First Bank y adquieran esas herramientas de educación empresarial que convertirán sus empresas en un éxito. Nosotros los empresarios tenemos oportunidades enormes de optimizar nuestras empresas, específicamente en el área de mercadeo y finanzas, que son dos pilares muy importantes en todo negocio. Y precisamente este año el programa Un Éxito enfatiza en esos dos pilares para lograr optimizar nuestras empresas.